Vamos a ver cómo hacer para saber desde un script si un determinado objeto de la jerarquía se encuentra en estado activo o inactivo. En el vídeo que dejo acá en la esquina vimos cómo activar y desactivar GameObjects desde un script, que básicamente lo que hacíamos era modificar el estado de esta casilla. Ahora para saber si un objeto se encuentra activo en la jerarquía se puede usar una variable específica, así que vamos a ver cómo hacer esto. Acá tengo este GameObject que le puse el nombre de target GameObject y tengo este otro GameObject al cual le voy a asignar un script, este script que está aquí y vamos a empezar definiendo variables para almacenar las referencias de los objetos en la escena, como en prácticamente cualquier problema que se quiera resolver es necesario poder trabajar desde el script con los objetos de la escena, entonces para eso en la tarjeta de la esquina te dejo una lista de reproducción con distintos métodos para encontrar las referencias de los objetos de la escena desde el script. Ahora simplemente voy a definir una variable de tipo GameObject, vamos a llamarla MyObject, la defino como pública para que me aparezca aquí en el inspector y simplemente voy a arrastrar el objeto, entonces de esta manera asignamos la referencia del objeto en esta variable y ya desde aquí desde el script ya podemos trabajar con esa variable. Entonces para saber si este objeto se encuentra activo en la escena utilizando la referencia del objeto y el operador punto vamos a buscar esta variable que se llama ActiveInHierarchy, esta es la variable que nos está indicando el estado de esta casilla, si el objeto está activo esta variable va a valer true, mientras que si el objeto está inactivo esta variable va a valer false. Acá lo que hice fue utilizar esa variable como una condición dentro de una sentencia if y si me devuelve verdadero se va a imprimir este mensaje en consola, mientras que si devuelve falso se va a imprimir este otro mensaje en consola. Le damos a play y acá como ven se imprime el primer mensaje, el GameObject está activo, si salgo del modo juego voy al objeto y lo desactivo y vuelvo a entrar en el modo juego ahora el mensaje va a cambiar, el objeto no está activo. Espero que les resulte útil y nos vemos en la próxima.